Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traemos un juego muy entretenido de pájaros Llamado Beers and Blocks Nos lo vamos a pasar muy bien ¿Verdad que si Kevin? Si amiguitos, comencemos Oh no, hemos perdido Bien, hemos ganado Vamos por otro nivel Bien, vamos por el tercer nivel Oh no, hemos caído al suelo amiguitos Y vamos a repetir el nivel número 3 Bien, esta vez si lo hemos logrado Kevin Si, vamos por siguiente nivel Bien, tenemos que tener mucho cuidado De que ese pájaro de color azul No caiga al vacío Muy bien, hemos logrado El nivel número 4, vamos por el nivel Número 5 Bien, hemos realizado Un gran cálculo amiguitos Y no ha caído al vacío El pájaro de color azul Le hemos pasado al nivel número 5 Vamos por el nivel número 6 Kevin Si Vamos muy bien amiguitos Bien, no ha caído el suelo Vamos por el siguiente nivel Vamos por el nivel 7 Bien, ahora Ha cambiado a un pájaro color amarillo Pero no, lo hemos lanzado muy fuerte Vamos a repetir el nivel número 7 Bien, esta vez si hemos logrado El nivel número 7 Vamos por el nivel número 8 Vamos a tener mucho cuidado De que no caiga al vacío Este pájaro de color azul nuevamente Bien, hemos logrado El nivel número 8 Vamos por el nivel número 9 ¡Sí! Vamos muy bien amiguitos ¡Oh no, lo hemos perdido! Vamos a repetir el nivel 9 Vamos muy bien Estamos a punto de lograrlo 3, 2, 1 ¡Bien! Hemos logrado este nivel ¡Vamos por el siguiente nivel! Muy bien Ahora nuevamente es un pájaro de color amarillo 3, 2, 1 ¡Bien! Hemos logrado el nivel número 10 Vamos por el nivel número 11 ¡Bien! Ha caído el pájaro en el centro amiguitos No, no, no hemos logrado Completar el nivel número 11 Vamos nuevamente 3, 2, 1 ¡Bien! Hemos completado el nivel número 11 Vamos por el nivel número 12 Es un pájaro de color amarillo Nuevamente Bien, hemos logrado el nivel número 12 Vamos por el nivel número 13 ¡Oh no! Lo hemos lanzado muy fuerte amigos Y hemos perdido el nivel número 13 Vamos por el nivel número 13 nuevamente 3, 2 ¡Bien amigos! Hemos logrado el nivel número 13 Vamos por el nivel número 14 Kevin ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Son los pájaros! ¡Oh no! ¡Han caído! ¡Vamos a repetir este nivel! ¡Vamos bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Los, dos, siete, nivel! Muy bien, estamos en el nivel número 15 Hemos lanzado la rueda ¡Oh no! ¡Muy fuerte amiguitos! Hemos perdido este nivel Vamos a repetir el nivel número 15 Bien, esta vez sí lo hemos logrado el nivel número 16 Kevin ¡Sí amiguitos! ¡Sí amiguitos! ¡Vamos muy bien! ¡Muy bien! Tengo que tener mucho cuidado ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Los hemos perdido! ¡De vuelta! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Han caído! ¡Vamos otra vez! ¡Esto es bien! ¡Sí lo vamos a lograr! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hemos completado este nivel! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hemos completado este nivel! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos completado el nivel 18! ¡Al siguiente nivel! Tenemos que tener mucho cuidado ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hemos completado este nivel amiguitos! ¡Hemos dejado caer el pájaro de color celeste! ¡Bien! ¡Hemos logrado este nivel! ¡Oh no! ¡Hemos perdido! ¡Vamos a repetir nuevamente este nivel! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hemos logrado el nivel 4 de la segunda vuelta! ¡Ahora vamos por el nivel número 5! ¡Oh no! ¡Ha caído al vacío el pájaro de color celeste amigos! ¡Vamos a repetirlo nuevamente! ¡Bien! ¡Esta vez sí lo hemos logrado! ¡Vamos por el nivel número 6! ¡De la segunda vuelta! ¡Hemos que tener mucho cuidado! ¡Oh no! ¡Lo hemos lanzado muy fuerte Kevin! ¡Ha caído al vacío! ¡De vuelta! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Vamos por el siguiente nivel! ¡Vamos muy bien amiguitos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Vamos por el siguiente nivel! ¡Vamos bien amiguitos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien amiguitos! 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 Vamos para el nivel 10 Vamos bien, ha caído Bien, han caído los dos pajaritos y hemos completado este nivel Vamos para el siguiente nivel 3, 2, 1 Bien, hemos completado este nivel Vamos para el siguiente nivel Vamos bien, amiguitos 3, 2, 1, 0 Vamos para el siguiente nivel Oh no, ha caído, de vuelta Este nivel es más complicado 3, 2, 1, 0 Vamos para el siguiente nivel Bien, hemos completado Vamos para el siguiente nivel Oh no, hemos perdido Vamos a repetirlo Bien, si hemos logrado el siguiente nivel Oh no, hemos caído ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Bien! ¡Sí ha caído! ¡Hemos completado este nivel! ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Dame bien, amiguitos! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Hemos completado este nivel! ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Oh, no! ¡Hemos perdido! ¡Bien! ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Mucho cuidado que voy a caer! ¡Bien! ¡Me ha caído! ¡Hemos ganado este nivel! ¡Vamos para el siguiente nivel! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mamitos van muy bien! ¡Oh, no! ¡Hemos perdido! ¡Te cuenta! ¡Mamitos van muy bien! ¡H, I, J, K, L, M, N, O, P! ¡Q, R, S, T, U, V! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hemos completado este nivel! ¡Vamos para el siguiente nivel! Amiguitos, si han gustado este video no olviden compartir con sus amiguitos y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! 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 Gracias.